Un saludo cordial y afectuoso a todos, a todos los hermanos, a todas las hermanas y también a nuestros queridos oyentes. Hoy hemos llegado al último mensaje de esta semana de la serie que lleva por título, Lo que el Señor espera de mí. El verso de oración hoy lo encontramos en la primera carta a los corintios, capítulo 13, versículos 7 y 8. Los invitamos a leer juntos, a disfrutar juntos, este versículo leyéndolo con toda oración y también en el espíritu. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Señor Jesús, el amor, el amor, Dios es amor, amén. Dios es amor. El amor todo, todo lo sufre, el verdadero amor todo lo sufre, el verdadero amor también todo lo cree. Le alabamos Señor por este amor, por este amor tan puro, tan sincero. Llénenos de este amor, inunde a los hermanos, inunde a las hermanas, inunde a todos los auditores de este amor. Porque este amor corre, corre todos los días por toda la tierra, esperando que abramos el corazón para recibirlo. Gracias por este amor que sostiene el universo entero. Le amamos, le amamos, porque ese amor llegó hasta nosotros y hoy estamos agradecidos. Porque este amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Gracias Padre Celestial, porque este amor nunca, nunca, jamás dejará de ser. Porque todos aquellos que tenemos este amor jamás dejaremos de ser, jamás dejaremos de ser, porque permaneceremos para siempre. Amén. Hoy presentamos, debemos dar más amor. En Romanos capítulo 12, versículos 13 y 14 dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. El 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Aquí dice, bendecid a los que os persiguen. Ahora, ¿será que nosotros estamos realmente bendiciendo a quienes nos persiguen? ¿Estamos bendiciendo a aquellos que hablan mal de nosotros? ¿Que hablan mal de usted, querido hermano, querida hermana? ¿Será que estamos orando por aquellos que nos persiguen todos los días? Versículo 15 dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. En lugar de ser orgullosos, entonces debemos ser condescendientes con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Esto es lo que el Señor espera de nosotros y es la manera de vivir la vida de la iglesia. Ahora, ¿cuánto es de todo esto que hemos visto que realmente existe en nuestro medio hoy? ¿Usted puede decir? Queridos hermanos, podemos decir, ¿cuánto de lo que estamos viendo es una realidad hoy en nuestro medio? Entonces, ya sabemos. Ahora es que necesitamos comprender por qué es que necesitamos todos ser renovados. Es decir, necesitamos ser nuevos. Necesitamos algo nuevo. Porque todo esto que estamos hablando aquí, todo esto se refiere a nosotros y no podemos sentir que es para otros, de que está aquí hablando de los otros y no de nosotros mismos. Verso 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. ¿Ven aquí el tema de la paz? Qué importante es para nosotros tener paz. En lo que depende de nosotros, debemos tener paz con todos los hombres. Y a más continúa el verso 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Ahora, hermanos, queridas hermanas, ¿creen usted? Si cree en usted que el Señor es el juez justo, entonces nosotros no debemos vengarnos. Debemos dejar al juez justo que ve todas las cosas. Porque él, él es el que tiene la venganza. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, hermanos, quedemos tranquilos y en paz. El Señor sabe, porque él es el juez justo. Verso 20, al contrario, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Porque al hacer esto, brazas de fuego, ascuas de fuego, amontonarás sobre su cabeza. 21. No te dejes vencer por el mal, sino, vence el mal con el bien. Amados hermanos, todos estos son los ítems que hablan de nuestro relacionamiento entre nosotros. Si hoy queremos un nuevo comienzo, si queremos la realidad, vivir la realidad, es que nosotros debemos orar al Señor. Señor, aquí hay una regla, hay un mandamiento de vida. Haz esto en mí. Haz de esta realidad, la realidad de mi vida. Haz de estas palabras de Romanos 12, que yo pueda vivirlas. Haz que yo pueda vivirlo y practicarlo. Quiero vivir esto, Señor, amado Señor. Yo quiero entregar todo mi ser para vivir esto y practicarlo. Ahora, nosotros podemos ver que Dios quiere nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu. Dios nos puso en un solo cuerpo, pero no solo me puso a mí, nos puso a todos nosotros. Porque ahora todos nosotros somos miembros de este único cuerpo en todo el universo. Y debemos cuidarnos los unos a los otros, ¿no es verdad? También ahora reconocemos que todos somos diferentes, pero todos somos necesarios. Y aquí es donde surge la cuestión del funcionamiento. ¿Cuáles son los servicios y cómo debo realizar este servicio? No es de una manera relajada, claro que no. Es de una manera real, con intensidad, con fuerza, con la realidad en el espíritu. Y también vemos aquí los diversos ítems vinculados a nuestra relación en las cosas cotidianas del día a día. En Romanos capítulo 13, versos 8, 9 y 10, así lo dice. A ninguno quedéis debiendo cosa alguna, excepto el amor, con que os amáis unos a otros. Pues quien ama a los otros ha cumplido la ley. Hermanos, el amor no practica el mal contra el prójimo. Si nosotros queremos cumplir la ley, entonces tenemos que amar de verdad. Este también, este amor es un sentimiento muy importante. Si nosotros quedamos debiendo alguna cosa, esa cosa que quedamos debiendo solo debería ser amor. El amor de Dios, el amor verdadero, es el único con que debemos amarnos los unos a los otros. Eso aquí tiene una aplicación muy práctica y es lo siguiente. Yo tengo que preguntar al Señor, Señor, en mi relación con mis hermanos, con mi hermano, ¿qué es lo que realmente me falta? Y el Señor siempre dirá, es el amor. Tú vas a decir, pero yo ya tengo amor. Eso es bueno, pero puedes aún amar mucho más. ¿Saben? A veces quedamos en nosotros mismos muy satisfechos con el amor que tenemos y pensamos, a este hermano, si este amor que yo tengo, le voy a dar, creo, le voy a dar, creo, el 50% de todo este amor que yo tengo. ¿Por qué? Porque yo veo que él solo se merece el 50% de este amor que tengo. Ah, pero aquel hermano o aquella hermana que yo gusto mucho de él o gusto mucho de ella, sí, le voy a dar el 90% de mi amor. ¿Saben, queridos hermanos, queridas hermanas? Ya se dieron cuenta, ¿no es verdad? No es nada de esto. Nada de esto es así. Porque el Señor siempre dirá, tú tienes más, tú tienes más amor para dar. Porque el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Porque el amor nunca, nunca deja de ser. ¡Aleluya! Clamamos al Señor y oramos que aumente el amor que tenemos por él hacia su palabra, hacia los hermanos, que su amor prevalezca en nosotros bajo cualquier intensidad negativa. Señor Jesús, alabado sea su nombre. Amamos al Señor por su palabra santa. Hemos revisado toda esta semana, Romanos capítulo 12. Y es que ahora sí podremos entrar en Romanos capítulo 14, en la próxima y nueva edición de estos devocionales. Que estos mensajes, amados y queridos hermanos, que vimos durante esta semana, puedan realmente cambiar totalmente nuestro diario vivir. Porque el Señor está a las puertas y Él es quien nos está enviando estas palabras finales del fin de los tiempos. Que el Señor nos dé espíritu de revelación, de entendimiento y sabiduría para recibir y practicar todo lo que hemos visto esta semana. Que todos tengan un feliz, feliz y bendecido fin de semana. Amén.